de uno en uno. Nosotros no hacemos grandes organizaciones, nosotros desarrollamos personas. Yo desarrollo personas y voy de uno en uno. Las perlas se encuentran de uno en uno, ¿verdad? Y entonces entramos al principio. El secreto es Coffee Break. ¿Qué vamos a estandarizar? Vamos a estandarizar un programa sencillo que se llama ¿qué? ¿Qué? Diga Coffee Break. Diga Coffee Break. Diga de 5 a 6. De 5 a 6. ¿Tiene ese cantante de 5 a 6? Que le ponga una musiquita bien sabrosona. ¿De 5 a 6? Diga de 5 a 6. De 5 a 6. Coffee Break. Coffee Break. De 5 a 6. De 5 a 6. Para la semana. Ese es el secreto de la riqueza. Y funciona. Sencillo. Sencillo. ¿Cuál es el secreto de la riqueza? Coffee Break. Coffee Break. ¿Cuántos? De 5 a 6. ¿En qué tiempo? A la semana. ¿El secreto cuál es? Coffee Break. ¿Cuántos? ¿En qué tiempo? A la semana. Yo le contaba, creo que esta semana, a un grupo de muchachos, de líderes que estaba hablando con ellos de Coffee. Y les decía que hace unos cuantos años atrás yo trabajaba a la venta directa. Muchos años atrás trabajé a la venta directa. Y una vez estaba en la ciudad de Dallas, en Texas, y comencé a desarrollar una fuerza de ventas. Y vendía un producto muy bueno. Era un producto que cada vez que tú vendías uno, te ganabas 500 dólares. Entonces, había una estrategia, aplicando la ley de promedio, que decía, si yo hago 10 presentaciones a la semana, como consecuencia lógica, van a haber 2 personas que adquieran el producto. ¿Verdad? Si yo hago 10 presentaciones a la semana, van a haber 2 personas que adquieran mi producto. Y entonces, cuando dábamos la conferencia de cómo ganar dinero, decíamos, esto es bien sencillo. Hable con 10 personas y venga el viernes a buscar un cheque de cuánto? De mil dólares. ¿Cómo es el negocio? Es sencillo. Te vamos a capacitar, tú hablas con 10 personas y vienes el viernes a buscar un cheque de qué? De mil dólares. Y recuerdo que una tarde, como eso de las 3 de la tarde, recibo una llamada de una señora preguntándose si ya había llegado su cheque de mil dólares. Y lo primero que yo le pregunté fue, ¿cuántas presentaciones hizo en la semana? No había hecho ninguna. Pero quería el cheque de qué? De mil dólares. De mil dólares. Moraleja. Moraleja. ¿Cuál es el programa? Ofrece el qué? Coffee Break. ¿Cuántos? Cinco a seis. De cinco a seis. ¿En qué tiempo? En una semana. Cuando lleguen los 90 días y tú me digas, no me gano los 10 mil dólares mensuales, ¿qué yo te voy a decir? ¿Cuántos cofibres tú diste por semana durante los últimos 90 días? ¿Me estoy explicando? Esas son las fórmulas del éxito. Las fórmulas del éxito es uno poder encontrar un programa sencillo que todo el mundo lo pueda hacer. Bueno, es tan y tan y tan sencillo que hasta yo lo puedo hacer. Dígaselo al que está a su lado. Esto es tan y tan sencillo que hasta yo lo puedo hacer. Bueno, peor. Es tan y tan sencillo que hasta usted lo puede hacer. Puede ser hasta también. Bueno, esto es tan y tan sencillo que hasta todos lo podemos hacer. Dígas, todos lo podemos hacer. Todos lo podemos hacer. ¿Cuál es el secreto? Cinco a seis. ¿Cuál es el secreto? Cinco a seis. ¿Cinco a seis? ¿A qué tiempo? A la semana. Ese va a ser el secreto. Entonces, le estamos entregando el saco con las cien ostras diciéndole que dentro de esas cien ostras van a haber, ¿qué? Dos perlas que te van a llevar a cambiar tu estilo de vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Coffee break. ¿Dominar qué? Abrir la ostras. ¿Dominar qué? El coffee break. Vamos claro hasta ahí, ¿verdad? Estamos vendiendo la idea. Bien. Fantástico. Ahora, ¿qué es un coffee break y cómo se hace? Vamos a ver qué es un coffee break y cómo se hace, ¿verdad? Si ustedes miran a la pantalla, esto es una fórmula sencilla de presentar qué. De presentar, ¿qué dice? Los productos. ¿A quién? A los prospectos. A tus contactos o prospectos mediante una reunión en la casa. Una reunión sencilla. Mira, te voy a dar otra estadística. Ya tienen la del 397. Hay otra estadística que se llama la ley de 80-20. ¿Saben qué significa eso? La ley de 80-20 significa que tu cheque, diga mi cheque. Mi cheque. Mi cheque. Mi cheque. Proviene del 80% de los consumidores. Yo no sé. Diga, yo tampoco. Yo tampoco. Alguien ha dicho que las redes de mercadeo no se trata de... Vender. Yo no sé quién se inventó eso. ¿Las redes de mercadeo pertenece a la asociación de ventas? Directas. Directas. Y si el 70%, escúchame bien, si el 70% del ingreso en una red no proviene de ventas, ese negocio se constituye un negocio piramidal, ilegal, un negocio Ponce. Cuando yo voy allá afuera a dar mi plan de negocio, y yo digo que esto no se trata de ventas, si ahí hay una persona, un abogado sentado, me puede acusar de que esto es una pirámide. Si yo digo que este negocio únicamente se trata de traer qué? Gente. Y de traer gente. Y de traer gente. Y yo no incluyo el patrocinar o el promover nuestros productos. Eso es un principio piramidal. ¿Por qué muchas personas, por qué muchas personas no están ganando el dinero que se debe...